Aquí andamos afuera de McDonald's Vamos a enseñarles a estos gringos De donde vengo, raza mexicana ¡Woohoo! ¡Válenme, bro! ¡Válele, válele! ¡Yeah! ¡Válele, válele, válele! ¡Eh, válele! ¡Eh, válele, válele! ¡Válele, válele! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bro, What happened?! ¡I was getting into it! ¡Y What the hell happened?! ¡Bro! ¡Man! ¡This Wi-Fi sucks, bro! ¡Man! ¡Y va a México! ¡Y va a México! ¡Col! 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 We just gotta turn that off, okay? We gotta turn it off? Yeah, I'm sorry. I know it's the life of the party, but it's just because... Can we put one of the best, La Chona, just the last song? I can't, guys. I'm so sorry. Just the... We bought a new speaker, so we're testing it out. It works. It works great. Trust me, I heard it all the way up there. It works great. It's just, I can't... Look at my dance moves. ACDC? Yeah. Well, no. No, we're not gonna play anything else. Wait, he said... ACDC? All right, all right. We'll get it. But listen, I mean, it works great. It sounds great. Yeah, awesome. But I just can't have you play. I'm sorry. No worries. No, you're good. Appreciate it with you, man. Thank you. Yeah, let's take a selfie. Let's take a selfie. Let's take a selfie. Yeah, let's take a selfie. Let's take a selfie. 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 Viva Mexico! Woo! Appreciate that. Now we gotta lower it down. Oh, yeah, yeah. Sorry. Oh, yeah, yeah. No, yeah, yeah. No, yeah, yeah. ¡Viva México! ¡Saca la bolsita! ¡Del baile, compa! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Fírme, wey! ¡Buro Chalino Sáchez! ¡Súbele, súbele! Válele, válele, compa Válele, válele, válele Puro Chalino Sánchez Puro Chalino No sé español, hombre Tengo que salir ¿Cómo de México? Turn it off or get out ¡No entiendo! ¡Hey! Saca el Google Drive ¡Hey, güey! ¡Hey, güey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Está diciendo que... ¿Cómo dice? Perdón, ¿cómo dice? Yo... Y'all got to get out of the store If y'all are going to be playing music Es que somos de México We come to... We come here for vacation With A and Onco Music ¡No, güey! ¡Que la música es que le suda, güey! Ahora, ahora háblale en inglés ¿No, güey? Yo, bro What you say, my dude? ¡Viva México! ¡Viva México! Ponla, ponla Hay, hay, hay... ¡Ey! ¡Vale ! ¡Ale, ale, sole! ¡Solo! Solo, solo, solo. Vamonos, 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 primo. Solo, solo. Solo, solo, yo, yo. Gracias por ver el video.